¿Qué pasa compitruenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, os traigo los mejores Pokémon para derrotar a ese Pikachu de 7 estrellas, Pikachu el imbatible, que se viene dentro de muy poquitos días. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Como ya sabéis, se acaba de anunciar una tera incursión de Pikachu de 7 estrellas, Pikachu el imbatible, que en este caso es de tera tipo agua, ojito con esto, combinado con su habilidad de pararrayos, puede ser bastante interesante, y durará del 24 de febrero al 27, justo antes de ese Pokémon Day, de ese Pokémon Presents que vamos a ver, que tiene tela y que ya comentaremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Pero hoy nos vamos a centrar en este Pokémon y en cómo podemos derrotarle. Para ello, chicos, os he preparado unos Pokémon que vais a flipar. Aquí los tenéis, os los presento. Tenemos cuatro Pokémon muy atacantes por el lado del tipo planta, básicamente estos cuatro, y dos Pokémon Supports que son increíbles y posiblemente necesarios también, porque son bastante buenos, ¿vale? Bueno, empezamos con el Pokémon que a mí más me gusta, que creo que, es que vamos, es que incluso lo voy a regalar, por supuesto, en su versión Shiny. Como estáis viendo aquí, ya sabéis que a mí me gusta regalar estos Pokémon, y más si son de la nueva generación. Me encanta buscar Pokémon de esta generación para que podáis pasaros estos retos. Por supuesto, teratipo planta para pegarle más fuerte posible, y con la capa furtiva para evitar que nos pueda paralizar con moflete estático, con rayo, con lo que quiera pegarnos, no nos va a hacer absolutamente nada. Set de movimientos, aquí lo tenéis, chicos. Absorbe fuerza para bajarle, por si tiene placaje eléctrico o cualquier ataque físico, se lo vamos a nerfear, que no nos pueda pegar casi nada, y así recuperamos vida. Ya sabéis, importantísimo. Día soleado para nerfear sus ataques tipo agua, aunque es verdad que con Arboliva tampoco es que nos preocupen mucho. Desarrollo para subirnos los stats muy rápido, con encima ese día soleado cremita. Y por último, Energibola para pegar muy fuerte. Cuando estemos a más 6, lo que va a pegar este Arboliva no tiene sentido. Porque además, si veis su habilidad que está ahí debajo, es disemillar, que pone un campo de hierba cada vez que recibimos un golpe. Esto es increíble para pegar aún más, si cabe. Por supuesto, los stats, vamos a verlos. Máximo ataque especial, máximo PS, aunque no lo veis, pero bueno, 252 PS, 252 ataque especial. Y naturaleza modesta, que sube ataque especial y baja ataque físico. Este Pokémon me parece, vamos, increíble y casi el mejor para esta Tera Incursión. Como sabéis, bueno, no sé qué estoy haciendo, se puede combinar con cualquiera de estos dos supports, tanto con Toad Swirl como Clotsire. Para mí Clotsire es el mejor y además os preparé uno para un vídeo anterior. Os viene ese Pokémon increíble, con restos y con básicamente la habilidad absorbe agua. Este Pikachu no tiene cómo tocarte, ni con lucha, ni con agua, ni con eléctrico porque eres tierra, ni con, yo qué sé, acero. Con nada te puede pegar. Así que es el support perfecto. Tiene bomba ácida, un movimiento que baja la defensa especial del objetivo y eso le viene muy bien a Arboliva para pegarlo y hacer one hit que yo prácticamente, ¿vale? Así que si tienes un colega que pueda llevar este Pokémon, maravilloso, ¿vale? Y además tienes recuperación, tóxico por si le quieres tocar ahí un poco más los huevecillos y tierra viva por si encima también le quieres pegar. O sea, es que tienes de todo con este Pokémon. Y luego tendríamos a Toad Swirl que tiene un poco de lo mismo. Bomba ácida para bajarle esa defensa especial, gigadrenado de sustain, campo de hierba por si se acaba el de Arboliva, aunque bueno, Arboliva lo va a volver a poner si le pega, o sea que realmente tampoco es muy útil. Y pantalla de luz, reflejo, a este Pokémon le podéis poner de todo, esporas, lo que queráis, hermanos, lo que queráis. Este Pokémon tiene un montón de movimientos que son bastante interesantes para esta Tera Incursión. Y ya está, se combina muy bien con Arboliva, sinceramente creo que es la mejor opción. Este bicho pega unas leches increíbles, pero también tenemos otras opciones. Tendríamos, por ejemplo, a Leafeon, en este caso, también con la Cava Furtiva, para evitar que nos puedan paralizar. Síntesis, recuperación de vida, cosquillas que dropea ataque y defensa. Interesante, que combinado con Danza Espada y Hoja Aguda, no os quiero ni... Bueno, es que ya os lo imagináis vosotros, hermanos, ese Pikachu va a desaparecer, básicamente. Y nada, pues en este caso, pues obviamente los stats son naturaleza firme, bueno en ataque físico, malo en ataque especial y 2-5-2 en vida, ¿vale? Para contar lo máximo posible. Es probable que ese Pikachu sea mixto, ¿no? Tendrá ataques físicos, ataques especiales. Bueno, pues por eso le ponemos todo en PS. Seguimos, tenemos a nuestro amigo Rotom Mou, Rotom Cortacés, pero un Pokémon bastante interesante. En este caso le podemos poner la Vida Esfera, porque no necesitamos... no nos vamos a paralizar. Al fin y al cabo es un Pokémon que no se puede paralizar, por ser tipo eléctrico. Y bueno, pues maquinación y lluevehojas, ¿qué queréis que os diga? Es un poco lo mismo que pegar con Energibola y con el desarrollo de Arboliva. Vas a pegar una leche increíble, lo único malo es que este Pokémon tiene levitación, por tanto, no se va a beneficiar de ese campo de hierba. Fuego Fatuo, por si queréis nerfearlo físicamente. También tenéis reflejo, tenéis pantalla de luz, tenéis... madre mía, no sé. La de movimientos que aprende Rotom es que no tiene ningún sentido. Así que, bueno, pues le echáis un ojo y a mí este set me gusta bastante y creo que puede ser muy bueno. Combinado también con Cloth Sire y Bomba Ácida. Es que ni os cuento este Pokémon los destrozos que puede hacer. Y por último os he traído un Miauscarada especial, aunque este es el peor para mí de los cuatro de arriba, ¿vale? O sea, no está mal, pero se lo he visto a un tipo y he dicho, bueno, no es tan mala idea. Maquinación, desarme, por si el objeto que lleva este Pikachu es la bola luminosa o la Eviolite, básicamente el mineral evolutivo, pues pum, desarme y ya te olvidas de problemas de que tenga mucha defensa o que pegue mucho, ¿vale? Con desarme ya lo tienes hecho. Llanto Falso, que ayuda también, pues como Bomba Ácida, es más o menos lo mismo. Y Llueve Hojas, aquí le podéis poner Energibola, aprende un montón de ataques también. Le podéis poner incluso Planta Feroz, si os apetece, ¿vale? Y nada, en este pues le he puesto también la Cava Furtiva, pues como siempre, para que no se paralice. Los Supports van con Restos, que creo que no lo he dicho, pero le podéis poner, no sé, lo que queráis, ¿vale? Una valla para recuperar vida, le podéis poner la, el, el, campana concha también, por cada vez que peguéis, recuperar un poquito de vida. Podéis hacer lo que os dé la gana, hermanos, porque estos Supports, casi, yo creo que Pikachu no los puede ni tocar, ¿vale? A este sí, porque le pega neutro con el tipo agua, pero bueno, que, hermanos, yo creo que va a ser bastante fácil. Y hasta aquí el vídeo, compañeros, espero que os haya gustado, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.